El viejo barrio universitario se convirtió en tierra de nadie. Una armería había sido saqueada. La taquería, entrada de un billar en Argentina y Justo Sierra, tradicional sitio de reunión estudiantil, mostraba los daños. La esquina de Argentina y Justo Sierra ha cambiado tremendamente. Las obras del Templo Mayor que descubrieron la Coyolxauqui y otras valiosas esculturas aztecas, arrasaron con lo que había en esta esquina. Ya no está ni la armería, ni la taquería, ni el viejo billar, centro de reunión de estudiantes. Corrió el rumor de que la puerta de madera de la Escuela Nacional Preparatoria en la calle de San Ildefonso, había sido destruida por el disparo de una bazooka. Llegué unos minutos después. El viejo colegio de San Ildefonso, la Escuela Nacional Preparatoria, la preparatoria número uno en 1968, corazón del barrio universitario y de la cultura superior de México. Esta era la puerta por donde entrábamos y hacíamos nuestras peñas improvisadas hasta que don Trini, el portero de esta escuela, venía a disolver los grupos a escobazos. Por aquí entrábamos, por esta puerta. La puerta por donde miles de estudiantes universitarios habíamos cruzado durante muchas generaciones, para escuchar y aprender de los mejores maestros que ha dado México, estaba convertida en astillas. Y así la moral de los viejos y los nuevos universitarios. La escena era simbólica, significativa. El conflicto había rebasado los límites de la prudencia y tomaba perfiles catastróficos. En 1997, la Comisión de Diputados del 68, revisó 50 cajas de documentos sobre el movimiento estudiantil en el Archivo General de la Nación. Durante seis meses estuvieron trabajando un nutrido grupo de investigadores en toda esta documentación. La Comisión Especial, integrada por ocho diputados, da a conocer las primeras conclusiones sobre lo ocurrido el 2 de octubre. El primero de octubre por la noche son desalojadas secciones del campo militar número uno, de la cárcel de Santa Marta y de otras prisiones, en espera de recibir gran número de detenidos. La Secretaría de Gobernación envía un comunicado a la Secretaría de la Defensa, pidiendo que los soldados desalojen la plaza. Más tarde envía otra comunicación que contradice la anterior. El ejército recibe la orden única y exclusivamente de rodear la plaza de las tres culturas y evitar la salida de los manifestantes. En el edificio Chihuahua se observa la presencia de francotiradores de cuerpos de seguridad con armas de alto poder. Son arrojadas desde un punto incierto varias bengalas y comienza la balacera en Tlatelolco. El Batallón Olimpia, integrado por militares para la seguridad de los Juegos del 68, toma las escaleras, azoteas y tercer piso del edificio Chihuahua. No existe comunicación por radio entre el Batallón Olimpia y el Ejército. La acción del 2 de octubre fue orquestada, pero la tropa no conocía lo que iba a ocurrir. Esas fueron las conclusiones de la comisión investigadora. Pero yo sí creo que en el caso de la tropa, no sabía lo que estaba pasando. Ellos vieron balazos, yo estoy seguro, y lo digo yo personalmente, no lo sabían. Cayeron en una trampa. Hasta el momento los diputados no han tenido acceso a los archivos clasificados de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Diversos intelectuales se pronuncian por abrir todos los archivos del 68. Abrir los archivos es una cuestión de derecho. Es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, es una cuestión que tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos, y es una cuestión que tiene que ver con nuestras inquietudes más inmediatas. La información se rinde al pleno el próximo martes 6. Ese fue acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que decidió, hoy no hubo sesión, mañana tampoco, hasta el martes. El martes en el pleno se va a rendir el informe. Se desfilaron todos con tela adhesiva en la boca, para no decir groserías, para no decir había soldado, sal al balcón, bocón, sal al balcón. Hace 30 años y unos cuantos meses, aquí, en la Escuela Isaco Choterena, comenzó el problema. Dice el Nacional Sociedad Anónima, presenta... Telemundo. Con el licenciado Miguel Alemán Velasco, y el periodista Jacobo Zabludovsky. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se inició? Vamos a explicarles a ustedes cómo se inició. Se inició el viernes 19 de julio pasado, con unos estudiantes de la vocacional número 5, que abuchearon a los estudiantes de la escuela privada, denominada preparatoria Isaac Ocho Terena. Grupos juveniles de ambas escuelas venían teniendo pendencias. Los de la Ocho Terena apedrearon las ventanas del edificio de la vocacional 2, que no tenía vela en el entierro, y así empezó la gresca. Aquí están nuestros periodistas, tomando datos de granaderos y de estudiantes. Ante la posibilidad de nuevos choques, el jefe de la policía, Cueto Ramírez, dispuso que los granaderos protegieran la zona de la ciudadela, en donde están las dos vocacionales. Al presentarse los choques esperados, la policía actuó con energía y algunos estudiantes fueron golpeados. La indignación por el atropello de ese día, cundió a todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Para protestar contra los jefes de la policía, Cueto Ramírez y Mendiolea Cerecero, se organizó una manifestación, que contó con la anuencia de la Dirección General de Gobernación del Departamento del Distrito Federal. La que se efectuó el día 26 por la tarde, partió de la ciudadela con destino al casco de Santo Tomás, en donde están las escuelas del Politécnico. Así empezaron los hechos y nuestra información en 1968. Nadie podía imaginar en ese momento, hasta dónde rodaría la bola de nieve. A todo esto surge una pregunta que quizá no tenga una respuesta inmediata. ¿Valió la pena? ¿Cuál fue el objetivo del movimiento? ¿Qué intereses había? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿México es otro? ¿Valió la pena? Díaz Ordaz heredó a México la solidez de sus instituciones. Si no hubieran ocurrido los trágicos acontecimientos desde el 2 de octubre, este país hubiera cambiado para mal, estaríamos en el caos. Quienes vivieron y sintieron en carne propia lo que llamamos el movimiento del 68, y quienes escribieron sobre los acontecimientos dolorosos de la noche de Tlatelolco, así lo explican. Entonces yo diría que mientras que los jóvenes jugaron su papel de idealistas, los que no jugaron su papel fueron las autoridades de aquella época. ¿Cuál fue la postura del PRI en todo el movimiento del 68, desde el principio hasta el final? Primero observar cuidadosamente los acontecimientos, después respaldar al presidente Díaz Ordaz, que a mi juicio ha sido un gran patriota, un mexicano muy bien preparado para la opusión pública y con muchos pantalones. Y yo creo que esa protesta, esa actitud, incluso frente a los tanques que les echaron encima, esa actitud está diciendo que el pueblo mexicano busca caminos nuevos. Eso dejó. ¿Y cuáles son esos caminos nuevos? El de la libertad plena de expresión, el de la búsqueda de una pluralidad. El movimiento del 68 no terminó. Sigue vivo, tiene continuidad. Esto dicen quienes vieron hacer ese movimiento de la juventud rebelde. Han pasado 30 años, y el 68 no se olvida. Forma parte ya de la historia de México. El movimiento del 68... ¡Suscríbete al canal!